La 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 Yo me acuerdo de ti, desde que reconocí Ojos, tus ojos rasgados Y solo un encanto, los llevo yo aquí En mente guardados muy bien ¿Cómo voy a olvidarnos y yo canto por ti? ¡Suscríbete al canal! En la noche serena la luz de la luna Y canto hacia ti Porque al cantar mi canción Yo me acuerdo de ti, desde que reconocí Ojos, tus ojos rasgados Y solo un encanto, los llevo yo aquí En mente guardados muy bien ¿Cómo voy a olvidarnos y yo canto por ti? Música Zagari